Bueno, está con nosotros el virólogo Álvaro Fajardo, que integra el Instituto Paster, además el grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia del SARS-CoV-2. Hola, Álvaro, buen día y bienvenido. Bueno, buenos días, ¿Cómo andás? Bien, primero, primero, contanos dos cosas. El grupo de trabajo interinstitucional. Danos un poquito, contanos de qué va, en qué ámbito funciona, y si está dentro del Instituto Paster. Claro, bueno, el grupo de trabajo interinstitucional se creó ahora a principios de de este año, la idea es eh poder rastrillar todas las muestras eh de pacientes positivos para SARS-CoV-2 y poder determinar cuál es la variante que está infectando a cada uno de esos pacientes. Para ello hay un gran trabajo de diferentes laboratorios del Instituto Paster, de la Universidad de la República, eh del sanatorio americano, de ATGEN, del Ministerio de Salud Pública, es decir, es un grupo de varias instituciones que tiene como objetivo eh a ver, estamos en una pandemia, es la primer pandemia en la historia en la cual tenemos la capacidad de secuenciar en tiempo real. Por eso podemos hablar de variantes. Antes no hablábamos de variantes de ciertos virus, capaz que hablábamos de una cepa particular con mucho tiempo de diferencia y demás. Ahora tenemos la capacidad de estudiar toda esa secuencia genética, poder determinar ciertas mutaciones que tiene ese virus, y de esa manera establecer distintos tipos de variantes que epidemiológicamente se comportan de forma diferente. Entonces, el trabajo básicamente consiste en recibir muestras, procesarlas por una PCR específica para detectar variantes y confirmar esos datos luego por secuenciación. Me parece, me parece muy, muy interesante, muy elocuente este último dato que acabas de dar, que es nuevo en la historia de la humanidad en general y de la ciencia aplicada a la medicina en particular, que estemos tan atentos, tan encima de las variantes que provocan las variantes, porque quizás, acá me tienes que ayudar un poco, Álvaro, eso que nos enteremos que existe tal variante, y aquella otra, y aquella otra, y que exhiben cada una de ellas, tales o cuales características, algunas en este plano mucho peor, pero no tan peor como esta otra, y no tan peor como esta que se está estudiando, que es probable que surja, nos puede dar una sensación de abrume, que podría dar cuenta de una excepcionalidad que tiene esta pandemia, que quizás sea excepcional en muchos aspectos, pero no necesariamente en este, porque en otras oportunidades no íbamos tan arriba de, es por ahí la lectura. Sí, a ver, justamente tiene muchas particularidades esta pandemia, experiencia, porque este virus emergió en un momento donde tenemos la capacidad, primero que nada, de poder desarrollar técnicas de diagnóstico rápido, de una forma muy eficiente y rápidamente. Eso nos permitió, una vez que se contaba con la secuencia genética de este virus, desarrollar PCRs en distintas partes del mundo para diagnosticarlo rápido. Y ahí empezó una carrera para el desarrollo de antivirales, de vacunas, que mucha gente dice, bueno, pero se desarrolló muy rápido, no son seguras por eso. Justamente, toda la comunidad científica mundial se puso en marcha para trabajar, investigar este virus, sus características de dispersión, estrategias para buscar antivirales, para desarrollar vacunas, y justamente en esa capacidad de secuenciación que tenemos ahora nos permite determinar, bueno, qué características tiene este brote que está ocurriendo, a ver, lo que ocurrió en India hace unos meses, fue un aumento abrupto de casos, un pico excesivo, que había que interpretar por qué estaba ocurriendo, y básicamente, ya de antemano, ya se veía que había una variante que tenía esa capacidad de dispersión, y es la variante Delta, la que está entrando, la que entró en estos días al Uruguay, entonces, es una variante que, por medio de la secuenciación se puede encontrar, que tiene una mutación que ya se ha visto que puede permitir que el virus reconozca mejor la célula y la infecte de forma más eficiente, que el virus escape parcialmente a la neutralización por anticuerpos, es decir, que nosotros si nos infectamos o si nos vacunamos, los anticuerpos que generamos pueden no ser tan efectivos o puede eludirlos parcialmente, entonces tiene ciertas características que uno las puede interpretar a partir de mutaciones que se encuentran en su genoma, y que explican la epidemiología, por qué se dispersó tanto, por qué genera cargas virales más altas, y por más tiempos, y por qué eso hace que se transmita más eficientemente. Perfecto, bueno, a ver si logramos pasar en el limpio algunas informaciones, del mismo modo que la variante P1 ingresó a nuestro país, y bueno, y de hecho se transformó, acá me tenés que ayudar, en la, no sé si el término es el adecuado, la mayoritaria, sí, puede ser, sí. Ahora, tal como se preveía, ingresó la variante Delta, yo recuerdo que sobre estos temas, hace ya meses, nos nos habló tu tu colega Santiago Mirazo, que es gran amigo de este programa, y Santiago decía, bueno, mira, hay dos cosas que hay que sacárselas con peine fino, la, el COVID va a presentar variantes en forma más o menos constante y habitual, y esas variantes van a entrar a Uruguay, muchas de ellas al menos, hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, sí, hasta el momento, bueno, variantes de preocupación, que son las que realmente preocupan a la comunidad científica mundial por las distintas características que tienen, básicamente, por mayor transmisibilidad o escape a a la inmunidad que generamos, hay cuatro, está la Alpha, Beta, Gamma y Delta. Hasta el momento teníamos solo la Gamma, que es la segunda más transmisible, de alguna manera, después de la Delta, es la originaria en Brasil, la P1, y todavía, bueno, había ingresado la Alpha, pero se había contenido bien, y la Beta, que era la sudafricana, todavía no. Ahora, en este rastrillaje, se encontraron las cuatro variantes, incluso una de interés, que no es de preocupación, pero es la Lambda, que es la de origen andino. Entonces, básicamente, sí, era de esperar que las variantes más transmisibles, con mayores, con propiedades que las hagan ser más, tener capacidad de dispersión más alta, vayan a entrar en algún momento. Y en este momento era casi imposible pensar que la Delta, con la distribución mundial que tiene, y con el efecto que causa cada vez que entra a un país, que aumentan los casos drásticamente, era bastante difícil pensar que no ingrese al Uruguay. Bien. Entonces, está la Manaos P1 Gamma, lo digo para que el público sepa que puede escuchar distintos nombres, refieren a la misma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la Delta, que finalmente ingresó. Y para hablarlo en plata, Álvaro, ¿qué características exhibe esta variante? Y yo, un poco anunciando tu visita a este programa, señalaba, ¿y qué tan bien parados nos encuentra como comunidad? Y del mismo modo, ¿qué tipo de revolcón podría provocarnos a propósito de vernos como un cuerpo, verdad? Bueno, básicamente las características de estas variantes, de estas variantes ya las comenté, que tiene mayor nivel de transmisibilidad, que es lo que hace, infecta más eficientemente cargas virales más altas por más tiempo, entonces puede hacer que una misma persona infecte a más personas que anteriormente con otras variantes. Lo que se ha visto a nivel mundial es que se puede dividir los distintos países en dos, en los que hay alta tasa de vacunación y en los que no hay alta tasa de vacunación. En todos se da un aumento de casos. Bien. Ahora, el aumento de hospitalizaciones y de muertes se da principalmente en países que tienen bajas tasas de vacunación. Por ejemplo, en países que están, que tienen arriba de 50, 60% de personas inmunizadas, se da, sí, un aumento de casos, pero las hospitalizaciones y sobre todo las muertes no acompañan en esa medida. Principalmente las personas que están más propensas o que son más susceptibles a esta variante son los no vacunados. Los no vacunados hay un reporte en Reino Unido que indicaría que tienen el doble de chances de requerir hospitalización, por ejemplo. Entonces, en ese punto estamos... Perdón, puedo entender clarísimo, además creo que todos hemos adquirido un nivel mínimo de conocimiento, ¿cómo van para entenderlo? Sí, te agarra vacunado es una cosa, si no te agarra vacunado es otra cosa. El público que en Uruguay y en otras partes también aún no está vacunado, es el público más joven, ¿no es cierto? En general, bueno, acá por ejemplo, sí, en otros países donde tienen tasa de vacunación de 5%, capaz que hay muchísima población que todavía no fue alcanzada, pero acá en Uruguay sí, principalmente son los jóvenes. Me referí a Uruguay y los países con niveles de vacunación de satisfactorios para niños, ¿no es cierto? Bien, agarra a los más jóvenes, pero también habíamos, entre comillas, aprendido, Álvaro, que los más jóvenes, justamente por su condición de más jóvenes, ofrecen más resistencias al virus, ¿verdad? Por lo tanto, si bien puedo entender que se enfermen más, podríamos llegar a la conclusión de que aún enfermándose más, es probable que se enfermen con menor porcentaje de gravedad. Sí, es esperable, a ver, los jóvenes y principalmente hay que pensar en Uruguay, quienes no están vacunados, los niños, los adolescentes, por más que los adolescentes ya están completando la segunda dosis, en algunos casos y demás, no hay ningún adolescente todavía que tenga 15 días después de la segunda dosis. Sí. Entonces, es un grupo de personas que están susceptibles a la infección. En general no tienen cuadro grave, sobre todo los niños, pero sí se puede, y se está observando, hay un reporte que indica que uno de cada 12 niños puede tener secuelas post-COVID. Entonces, sí va a ser un cuadro más leve, pero pueden tener secuelas, dolores de cabeza, perdiado de olfato, fatiga y demás que son consecuencias de la infección por el virus. Y por otro lado, son poblaciones, por ejemplo, los adolescentes que se suelen juntar mucho, que suelen no tomar las precauciones adecuadas de distanciamiento, de uso de mascarillas y demás, y por lo tanto suelen ser focos de transmisión, y ellos pueden llevarlo a poblaciones susceptibles, que por más que estén vacunados, porque a ver, una persona de 80 años con comorbilidades que esté vacunado, de todas maneras, si se infecta, puede tener más riesgos que que obviamente va a estar mucho más protegido porque está vacunado, pero igual se puede dar un cuadro más severo que requiera hospitalización. Entonces. Porque habíamos dicho que la delta es más eficiente a la hora de contagiar. Claro, infecta más eficientemente porque se dispersa más rápido y tiene cargas virales más altas, entonces logra llegar a mayor cantidad de personas más rápido, de alguna manera. Bien. Entonces. No, entonces claro, lo que la gente tiene que entender en este momento es primero, es un jugador nuevo que entra al partido y que puede cambiar esa dinámica. Vos me preguntabas, ¿qué hay que esperar? Y bueno, todos los indicadores están mostrando que los números de casos, ETI, casos activos y demás, están disminuyendo. Ahora, seguramente si el virus se dispersa porque encontramos que ingresó, si se logra dispersar en la población uruguaya, es muy probable que aumente esos casos, que haya un rebote, que haya un tironeo para arriba. No sabemos cuál es la amplitud que va a tener ese tironeo y tampoco tenemos muy claro cómo va a ser la repercusión en las hospitalizaciones y las muertes, porque acá hay que aclarar algo. Los estudios o la evidencia científica que tenemos más que nada es para países del primer mundo que vacunan con Pfizer hasta Seneca, Moderna y Johnson & Johnson básicamente. Y se sabe la efectividad para esas vacunas. Sinovac se aplica principalmente en el hemisferio sur y en varias partes del sudeste asiático. Hay varios reportes, por ejemplo, de Singapur, de Tailandia, de Filipinas, que muestran que personas vacunadas, sobre todo el personal de salud vacunados con Sinovac, en general tienen cuadros leves o no requieren hospitalización. Pero en otros casos hay un reporte en Indonesia donde viene a ser el epicentro de la pandemia en este momento. Indonesia, que es uno de los países, cuarto, quinto país con más población del mundo y está teniendo un aumento muy marcado de casos. se ha mostrado que personas vacunadas requieren hospitalización. El tema es la amplitud o la relación que tiene esto en términos relativos. A ver, es indudable que personas que incluso estén vacunadas y tienen comorbilidades van a tener mayores riesgos. En el total de la población falta en esos estudios, falta contextualizarlo para saber qué es lo que tenemos que esperar en el país. Yo lo que creo que deberíamos esperar es que va a haber, si se dispersa este virus, un aumento de casos. No debería de acompañarse con un aumento de muertes en la misma medida, sobre todo en las personas vacunadas. Pero aquí es donde me pierdo un poco. ¿Por qué no debería esperarse eso? Sí, creí entenderte que con relaciones a los estudios de Sinovac, que es la vacuna que por amplio margen es la que más se ha usado nuestro país. No hay a nivel internacional datos firmes acerca de si es eficiente o no para con la delta. Claro. Es una zona de duda que tenemos. Es una zona de duda saber cuál va a ser la repercusión en cuanto a hospitalizaciones y muerte. Pero dos cuestiones. Una, los indicios que vamos teniendo en estos países sugerirían que no repercutiría en gravedad de los pacientes. Y por otro lado, por más que hayan distintos tipos de variantes y por más que surjan otras variantes, no es esperable que se afecte en lo que las vacunas se enfocan, que es en reducir los casos graves y la mortalidad. Para eso van a seguir siendo efectivas las vacunas. Puede disminuir la efectividad para impedir casos sintomáticos. Eso sí, puede haber, por ejemplo, en este momento, por los estudios que se han reportado acá en Uruguay, de la efectividad de las vacunas, básicamente Pfizer y Sinovac tienen efectividades de 80 Pfizer y 60 por ciento Sinovac para impedir enfermedad o infección sintomática. ¿Puede afectarse ese porcentaje? ¿Puede bajar a menos porcentaje? Quizás sí, no lo sabemos, pero es más bien ese porcentaje el que puede alterarse en mayor medida, el de que una persona vacunada pueda tener síntomas. Eso puede puede alterar, pero para lo que nos tenemos que preocupar realmente que fueron diseñadas las vacunas, que es para impedir casos graves y muerte, es esperable que sigan siendo efectivas. Y en ese sentido, ¿qué rol juegan cosas que hemos escuchado por allí? La tercera dosis y la vacunación a los niños. Bueno, la tercera dosis, primero que nada, no va a repercutir para nada la seguridad, no es algo para nada inseguro darse una tercera dosis, lo que va a fomentar es darle un booster, aumentar la inmunidad que tenemos, de alguna manera. No, no, no lo preguntaba como algo inseguro, sino al revés. El ingreso de la Delta, ¿auspicia que se decida sanitariamente dar una tercera dosis al público en general o a cierta parte del público en particular? Sobre todo a los que fueron vacunados con Sinovac y tienen algunas dificultades para generar inmunidad, por ejemplo, los inmunos comprometidos o los pacientes con cáncer y demás que tengo entendido que ya si está, no sé si ya está en marcha, pero si va a aplicar a a ese tipo de personas. Para, a ver, si damos una tercera dosis con cualquier otra plataforma, seguramente vamos a aumentar los niveles de anticuerpos y esos niveles de anticuerpos en que afectan principalmente en impedir los contagios. No van a tener tanta afectación en lo que son los casos graves y muerte que para eso ya estamos bastante cubiertos. Entonces, eso por un lado, y por el lado de los niños que me preguntabas, todavía no están aprobadas para niños de menos de 12 años y ahí tenemos que ver que hay distintos tipos de ensayos clínicos porque no es lo mismo un niño de seis meses que uno de 11 años. Entonces, los ensayos, por ejemplo, los de Pfizer y los de Moderna se están dividiendo en poblaciones, por ejemplo, de cinco años a once, de dos años a cinco y de seis meses a dos años porque la madurez inmunológica que pueden tener las distintas poblaciones hace que puedan requerir distintas dosis y puedan distinto número de dosis, distintas cantidades, o sea, distintas dosis en sí. Entonces, todavía hay varias cuestiones que resolver. Hay algunas se puede esperar que para fines de este año o primavera, fin de este año, ya puedan estar habilitadas por parte de algunas compañías farmacéuticas la aplicación de algunas vacunas y sin duda va a tener una relevancia importante porque si bien son poblaciones que no suelen tener cuadros graves, son poblaciones que pueden seguir dispersando el virus, entonces hasta que no estén inmunizadas no vamos a poder controlar eficientemente la pandemia. Entonces, déjame preguntártelo así con las salvedades obvias del caso. Una posible vacunación a niños, no hablo de los adolescentes porque ya empezó, ¿no es cierto? Ya se decidió. Una posible vacunación a niños, ¿es un escenario más bien cercano o aún un tanto lejano según lo que tú crees en el marco del ingreso reciente de la delta, ¿no? Bueno, es independiente en realidad porque para liberar, para que sean aprobadas las vacunas para niños tienen que terminar estos ensayos clínicos que en la, en el mejor de los casos terminarían en septiembre, quizás septiembre, octubre podría llegar a validarse alguna vacuna para empezar a aplicar a niños. Entonces, es independiente de qué variantes puedan entrar o qué variantes nuevas puedan surgir, que van a seguir surgiendo variantes. Lo importante que tenemos que tener claro es que la efectividad de las vacunas siguen siendo, la vacuna sigue siendo efectiva para reducir los casos graves y la mortalidad, independientemente de las variantes que puedan surgir. No es esperable que surja una variante que escape totalmente a la neutralización o escape totalmente a la inmunidad que generamos con la vacuna. Este, pero bueno, lo importante es que en la medida que los niños y adolescentes puedan ir, primero los adolescentes se puedan completar la pauta de vacunación y luego los niños en aprobación mediante, seguramente vamos a tener una población, un porcentaje de población mayor inmunizados y de esa manera el virus va a tener dificultades de seguir infectando y dispersándose porque todas las personas van a tener escudos que van a impedir que se logre diseminar el mismo. Bien, hoy por ejemplo, sigo en la misma línea, hoy publica el diario El País Delta afectará a los pacientes más jóvenes. Bueno, los más jóvenes incluidos los adolescentes o se están vacunando o se van a vacunar, ¿no es cierto? Hago hincapié en este asunto porque justamente hoy se completó el reingreso del universo de estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes a la presencialidad y pregunto si eso potencialmente no se vuelve en un factor de distribución del virus, ¿no? En este contexto, repito, con la variante Delta ingresando y afectando más a los más jóvenes que son los que estudian. Claro, afecta más a los más jóvenes porque son los que no están vacunados aún. Eso se ha ido corriendo, el rango etario en el cual afectaba al virus porque las poblaciones más mayores ya están vacunadas. Ahora, es cierto, en la medida que la variante Delta se logre dispersar, que es algo que hasta ahora no lo hemos comprobado, si se dispersa seguramente, como dijimos anteriormente, va a haber un aumento de casos y en ese contexto de circulación o de que personas más susceptibles, que son los adolescentes, y ni todavía no están vacunados y todavía no están inmunizados efectivamente, seguramente vayan a hacer focos de transmisión y vayan a ser un factor que juega un papel importante en la dinámica de expansión del virus, sin duda. Por eso hay que, creo que se tomó una buena decisión de empezar a vacunar temprano, lo más temprano posible a los adolescentes, para que este reintegro venga en un momento donde ya se estén completando las pautas de vacunación, segundas dosis y 15 días posteriores, y aparte se está aplicando la vacuna de Pfizer, que logra ser más efectiva para impedir las infecciones sintomáticas que la Sinovac. Entonces, es una excelente vacuna para aplicar en esta población. ¿Y a quién más uno puede suponer que a la hora de adquirir vacunas, el gobierno de Uruguay debería estar más predispuesto a comprar la Pfizer en lugar de la Sinovac? No, hay que hacer la distinción que la diferencia que hay entre Pfizer y Sinovac es de un 60% o un 80% en impedir la infección sintomática. Para impedir lo que tienen que impedir las vacunas, los casos graves y la mortalidad, son las dos muy efectivas. Entonces, eso de categorizar vacunas, esta es mejor que esta, no está muy bueno y no tiene mucha base en cuanto al objetivo real de la vacuna, que es justamente impedir los casos graves. Álvaro, quiero entender honestamente el asunto. Puedo llegar a comprender las dificultades de establecer una especie de ranking de vacunas, ¿no? Y aún haciendo esa salvedad, disculpas que insista, si hay una una vacuna que te da 80% de cobertura y otra que te da 60, la de 80 no es mejor, más eficiente, o usa otra palabra que la de 60? Claro, sí, sí, lo es para impedir enfermedad leve, no para impedir los casos graves, que es lo que realmente importa. Entonces, cuando empezamos a hacer distinciones, decimos, bueno, esta es mejor porque protege más y sin dudas que va a controlar más la dispersión del virus, y es lo que queremos, es una de las cuestiones que queremos, pero en la medida que haya mucha población vacunada, con las distintas vacunas, ya vamos a reducir la capacidad que tiene el virus de generar enfermedad grave, y eso es lo principal. A ver, el día de mañana, este virus no lo vamos a erradicar, va a seguir circulando. ¿Cuál va a ser la diferencia? Nuestro sistema inmune, que inicialmente no tenía respuestas específicas contra este virus, ya se entrenó, y ya sabe cómo combatirlo eficientemente a la hora de que podamos infectarnos con él, y por lo tanto, a futuro puede ser que hayan casos en los periodos invernales, como pasa con rinovirus, con el virus de la gripe, con virus adenovirus, con varios virus respiratorios, con coronavirus, hay cuatro coronavirus que infectan permanentemente en los periodos invernales. La diferencia va a ser que ya vamos a estar inmunizados, y vamos a poder sobrellevar esa infección de la mejor manera, porque lo importante ya lo tenemos, que es el escudo protector para impedir casos graves y muerte. Entonces, esa viene a ser la principal razón de intentar vacunar la mayor cantidad posible de gente con las distintas vacunas. Este, pero, ¿se cortó? Ah, perdón. No, 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 estoy acá. Es obvio, lo que decís es obvio, y por eso se empezó a aplicar Pfizer para la población adolescente, porque cubre más para infección sintomática, entonces se va a poder controlar de mejor manera. Entonces, reducir la dispersión de ese virus, lógicamente, si está la posibilidad en adolescentes, está bueno dar la de Pfizer. Ahora, hay que ver los resultados de los ensayos clínicos en poblaciones de menos de 12 años, y a partir de eso ver cuáles son las vacunas que pueden ser más efectivas para lo que queremos hacer. Bien, para terminar, y junto con el agradecimiento, Álvaro, por tanta, tan buena predisposición a charlar con nosotros. A ver, Uruguay está exhibiendo las últimas semanas números muy alentadores con relación al combate en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Ah, perdón. Hola, hola. Es decir, se enferman menos personas, se interna menos personas, mueren menos personas. ¿Estamos de acuerdo? Sin dudas, sí. Es una muy buena noticia. El ingreso de la variante Delta, ¿peligra ese tránsito de buenas noticias? Bueno, yo creo que lo peor ya pasó. O sea, no creo que haya un aumento de casos en una ola como la que ya tuvimos. Peligra en que se pueda llegar a dispersar el virus nuevamente. Es, a ver, es lo más esperable, que se ingresa y se dispersa, los números van a aumentar. Y si aumentan los números, los números de casos, es posible que las hospitalizaciones aumenten. No en la misma medida, pero es posible que, a ver, si tenemos una vacuna que cubre 95% las hospitalizaciones y aumentan mucho los casos, obviamente ese 5% va a ser mayor y va a aumentar, lógicamente. No es esperable que tengamos una ola como la que ya tuvimos. En otras palabras, la gente que ya está inmunizada debería de esperarse que pueda contrarrestar bien la infección en general. Entonces, estamos bien parados en ese punto, estamos en un escenario cercano a la idealidad, que es básicamente llegar a tener porcentaje de vacunación más alto. Hoy estamos en 58% con dos dosis y 50% con dos dosis y 15 días. O sea, la mitad de la población ya está inmunizada y ya puede hacer frente eficientemente a la infección. Entonces, estamos mucho mejor parados que la mayoría de los países en la región. Entonces, eso nos da, nos permite ser optimistas con respecto a cómo vamos a combatir este ingreso, si es que se da esta dispersión del virus. Pero es fundamental que las personas que pueden vacunarse y no lo han hecho, que lo hagan porque realmente van a ser las más susceptibles en el caso que este virus se disperse. Te mando un abrazo muy grande, Álvaro, y te agradezco mucho otra vez, ¿sí? Bueno, un gusto y a las órdenes. Gracias, gracias, y saludos al... Un día vamos a hablar exclusivamente del Instituto Pasteur y su trabajo, ¿te parece? Y de la Facultad de Ciencias, que yo particularmente trabajo más en el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias. Bien, y bueno, ahí tenemos muchos voceros, el propio... Bueno, desde Cristina para abajo, por suerte, muchos muchos para abajo en el sentido... Sí, 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 sí. También, también. Y además, me imagino que si se rompen los teléfonos, a los gritos se pueden comunicar entre el Pasteur y... Sí, hay que hacer un puente ya, bastante cercano, así que sí. Pero sí, básicamente la gente va... Se trabaja en los dos lados, pero yo me debo principalmente a la Facultad de Ciencias. Un abrazo fuerte otra vez y muchas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.